muy buenas amigos soy cuanquín vuestro experto en frontería y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy quiero hablaros de algo tan importante como el zapato de seguridad queridos amigos el zapato de seguridad es lo más importante más importante que nuestras herramientas más importantes que nuestros taladros más importantes que nuestras herramientas manuales que la maleta de trabajo lo más importante que tenemos en el trabajo son nuestros pies los pies son los que nos llevan y nos traen del trabajo nos sostienen de pie durante toda la jornada laboral más de ocho horas y durante todos los días de la semana vale así que cuando vaya a comprar un zapato de trabajo el último que tenéis que mirar es el precio está mirando por vuestra salud si os podéis gastar en un zapato para salir fin de semana más de 100 euros seguro que os lo podéis gastar en un zapato de seguridad es el que nos va a sostener durante todo el día de pie como ya os digo nos va a quitar de muchísimos accidentes laborales como puede ser clavarnos algo en la planta que se nos caiga un peso elevado y luego con la comunidad de la plantilla la comunidad del zapato los cortes roturas el agua la lluvia todo lo que ha afectado a nuestros pies responsables son estas cosas de cuero y de goma los zapatos de seguridad así que no escatimeis el zapato de seguridad busca siempre el que mejor venga para vuestros pies con el que os sintáis más cómodos pero desde luego no os miráis por el precio un zapato de 20 euros seguro que os hace el avión para un día pero estoy totalmente seguro de que vuestros pies lo van a sufrir y lo vais a pasar muy mal así que cuando vayas a la fratería dejaros asesorar por el profesional nosotros en nuestra fratería pues tenemos una amplia gama de zapatos tenemos el parco tenemos día de hora tenemos cofras todas buenísimas marcas y tenemos zapatos de todas las cualidades para todo tipo de trabajo y un gran rango de precios vale partimos desde unos 30 euros que eso no es nada hasta 100 euros vale que eso ya sería un de serie un zapato puntero como digo dejaros asesorar vale no no busquéis por barato si trabajáis la obra aquí estáis muchísimo tiempo cayendo los productos encima de los pies pues no compréis un zapato con mucha rejilla porque os va a calar vayan en el pie húmedo durante todos los días podéis sufrir de hongo y muchísimas más cosas entonces un zapato más cerrado también tenemos luego en verano los zapatos de sandalias pero por ejemplo si estáis en una carpentería y os puede entrar serrín pues tampoco es el indicado podéis tener corte podéis clavar una astilla así que como digo cuando vayáis a la frantería siempre dejaros asesorar por el profesional decirle vuestro trabajo las especificaciones que necesitáis y comprar zapatos que mejor os venga recordad es por vuestra salud bueno amigos muchísimas gracias por ver otro vídeo más este vídeo que era para daros la chapa realmente vale pero de verdad es un problema que veo muchísimo en nuestros clientes que a la hora de comprar los zapatos así que no quiero ser repetitivo pero de verdad mirad por vuestros pies que al fin y al cabo es vuestra salud lo que va a aguantar durante muchísimos años y tenemos que mirar por ellos así que nada más de verdad espero que os haya servido el vídeo os haya inspirado un poco y que me hagáis un poquito de caso como siempre hacéis a vuestros expertos frente a nada más aquí os dejo hasta el próximo vídeo como siempre os digo seguidme en las redes sociales en instagram y en facebook que ahí voy subiendo pues todas las novedades de la tienda a diario subiendo consejillos en vídeos más cortos así que bueno suscribiros si no estáis suscritos darle like al vídeo que esto también me ayuda un poquito por lo menos sé que os ha gustado y nada más muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo y recordad soy juanqui vuestro experto en ferretería y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.